Quiero volverme tiempo para no pasar nunca Quiero volverme viento y llorar en tus montañas Quiero volverme viento y llorar en tus montañas Quisiera ser ceniza blanca y sutil Ceniza para cobrar altura y que el viento me reparta Para cobrar altura y que el viento me reparta Cuando el viento me alce en vuelo Brillará mi corazón y volverás en mi dolor Echa sangre en mi guitarra Y volverás en mi dolor Echa sangre en mi guitarra Quiero volverme tierra Para sentir tus pasos Quiero besar tus labios en la luz De un verano Quiero besar tus labios en la luz De un verano Quisiera ser silencio Y desgallar un grito para llorar tu nombre Y desgallar un grito para llorar tu nombre Cuando el viento me alce en vuelo Cuando el viento me alce en vuelo Y desgallar un grito para llorar tu nombre Y desgallar un grito para que el viento me reparta Y desgallar un grito para que el viento me reparta Y desgallar un grito para llorar tu nombre Y desgallar un grito para que el viento me reparta Y desgallar un grito para que el viento me reparta Y desgallar un grito para que el viento me reparta Y desgallar un grito en el mundo Y desgallar un grito en el mundo Y desgallar un grito en el mundo D S Damián, muy linda tu canción Bueno, con el permiso acá de Jorge Bueno, Teresita es una persona muy especial La cual te quiero muchísimo Quiero como si fuese ¿Quién no quiere a Teresita? Una abuela Porque siempre La frecuentamos con mi papá de chiquito Porque bueno, ella tiene el secadal y recibe a la virgen Y hace unos años Tuve la dicha de que Bueno, ella Pueda Su familia designarme padrino De la capilla de la medalla milagrosa en el secadal No me digas, que hermoso Y Siempre que me dicen Teresita Flores, siempre recuerdo si me viene Lo amorosa que es Lo gran persona Creo que la palabra Lo único que puede decir es Agradecerle por todo su amor Por sus consejos cuando le he ido a visitar A su casa y por todo lo que le brinda A la Rioja A la gente Y a la vida Así que Un abrazo muy profundo para usted Teresita Con mi papá, sabe que la queremos mucho Sí, yo también te quiero mucho a vos mi bebé Lo conozco de que era un berito Y Luis me lo traía a mi casa Entonces, ¿cómo olvidar eso? Y también cuando los veo junto a los chicos de Chaya y Guasi Vean, me llenan de emoción y de orgullo Y me encanta verlos juntos Y cómo crecen como artistas Dios mío Sigan así Que Dios los bendiga Gracias Teresita Bueno, la quiero mucho Un abrazo fuerte Yo también Saludo a Jorgito Agüero Gracias Teresita Un beso Chau Y bueno, yo tuve el gusto El honor, ¿no? Esa cosa tan linda de poderlos presentar en la Chaya ¿Ah? Sí Y bueno, poder decir ahí de Leandrito, de José Que son unos fuera de serie Y te le agregás vos, Damián Yo siempre donde voy Digo que soy un gran agradecido De que los muchachos me hayan hecho participar de este proyecto Que es Chaya y Guasi hoy Porque la verdad que Este Yo Pienso que cada vez que estoy con ellos Me estoy nutriendo de De esa sabia De su abuelo De esa poesía Que es Es enorme Y la música del padre de Severo Exacto Y Severo Que fue un fuera de serie también Y así que bueno, yo le quiero mandar un saludo grande Bueno, a José, a Leandro y a su mamá Que son, para mí son como una familia A Inés Y los quiero muchísimo A la señorita Inés A doña Inés Los quiero muchísimo Son como si fuesen mis hermanos Mi familia Esto es lo que tiene la música Que por ahí te hace Este Tener contacto con personas Y es tan Hermanarse Exactamente Eso es lo más bien Te hermana La música te hermana Así que déjame que le manden un fuerte abrazo Un cariño para ellos Para ellos tres Nos están escuchando Nos están viendo Gracias Un abrazo para ellos Bueno Sigamos Damián Porque la gente querrá Escucharte cantar Y no No, no, no Que hablemos Porque parece partida de truco esto Bueno Voy a hacer Una Cueca norteña Una cueca norteña Sí De cucharizamón y castigo Sí Qué poco Qué poco que hacen cueca Se escuchan muy pocas cuecas Yo recuerdo Los años 50 Era Qué manera bailar cueca Y algunos que hacían Cuecas y bailaban A los chilenos ¿No? O sea bien lejos Claro Se ponen como a 10 metros ¿No? El hombre de la mujer Para la cueca chilena Qué energía tiene la cueca Pero la cueca chilena Es así Así que De cucharizamón y castigo El arenoso Hermoso El arenoso A la cueca Arenosa, arenosita y tierra caballateña El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El agua del cal y aquí, padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla Luna de los melanales, lunita caballateña Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Luna de arena morena, en carnavales de ausencia Deja que beban tu vino, la sabia cafayateña Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Y que me pierda la cueca, cantando antes que me muera Arena, arenita, arena tapa mi huella Para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla Si señor, la arenosa, que hermosa cueca, por Dios